Vale más, tu buen amor, que mil costales de oro. Vale más, tu buen amor, por eso eres mi tesoro. Vuelvo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, valen mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas. Para siempre olvidemos el pasado, y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Vale mucho, un buen amor, que en el perdón agresivo, oíste que el llanto sirvió, para reforzar el miedo. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que me amas, y te amo para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, y lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el pasado, y vivamos el pasado, y vivamos el pasado.